¡Tum, tutu, tutu, tun, tum, 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 tum. Tu futura. Eh, todas esas drogas que tomas te pueden hacer perder la razón, hijo mío. Que va papá, yo controlo, ¿qué te crees que estoy payado? ¡Obo a bunga! Se abre la sesión de la Junta de Órganos Vitales. Soy el señor Cerebro y tengo el placer de saludar a la señorita Corazona. Hola, cerebro A los hermanos pulmón Abajo la nicotina Llama a ese higadillo El motivo de esta reunión está relacionado con los nuevos hábitos de nuestro portador Alcohol, tabaco y pastillas hasta alta hora de la noche No os preocupéis, tengo la solución Nuestro portador va a empezar a hacer Deporte, papá, deporte, maconde Y dedo, papá, Dios existe, papi ¿De dónde vienen los reyes magos? Papá, papi, ¿qué son las drogas? ¿Son buenas o son malas? Papá, papá, las drogas... No seas pesado, vete a jugar a la consola, anda Lo siento, no voy a poder venir a tu fiesta de cumpleaños, tío Estoy con el mono Señor, me alegra decirle que el equipo y yo hemos preparado el guión para el concurso universitario Drogas, tu punto de mira Genial, ¿salen humanos llorando drogodependientes a punto de morir? Verá, señor, es que en realidad no transcurre así Sin duda la mayoría de humanos les afectan negativamente las drogas pero no se mueren a la primera de cambio ¿Quién ha contratado a este cretino? ¡Eliminadle! ¿Qué pasa, colegui? ¿Quieres que te pase una nueva mierda que tengo con la que podrás desinhibirte y ligar con las chatis? No, gracias, ya tengo una mujer y unos amigos que me quieren tal como soy sin estar bajo los efectos de nada Tranqui, tío, pues me las piro Bueno, hijo, ¿qué conclusión sacas de todo esto? Independientemente de lo que consumas, tú eres el dueño de tu futuro y solo tú debes decidir sobre él Te quiero, hijo Bueno, ahora que hemos solucionado lo mío, hablemos de tus problemas con el juego ¡Bing, bing, 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 b